No me preguntan si estoy bien, pero piden bala pa' los tambores de cien Pero voy a decir a Fran el cabra de la boletería ahora, para que tu veas Mira, escúchame, envíate, envíate lo que era de la noche ¿Qué pasó? Tengo un ángel que me cuida en el Roll Roy ¿Qué pasó? Leí un kilo al pano en mi ángel flipio ¿Qué pasó? La muerte quiere llevarme, pero primero tienes que hablar con Dios Pano en mi ángel, ¿qué pasó? Dime a Brasil, ¿qué pasó? Mamisita anda chuki, anda chuki, tu sabes que te lo chupo Lo que quería era que era el yate